¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Los invitamos a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Si les gusta nuestro contenido agradecemos cualquier cooperación hecha a través del super gracias. El corazoncito con símbolo de dinero al lado de los likes. Pues bueno, vamos a darle en esta ocasión a un trabajo que pues fue muy comentado el año pasado, pero sin embargo por alguna u otra razón no me dio la oportunidad de comentarlo. Estoy hablando de Non Est Deus. Non Est Deus lanzó Legacy a través de Noisebringer Records y pues fue un trabajo que a muchos de ustedes les gustó muchísimo y me estuvieron pidiendo que lo comentara. Sin embargo, como ya dije, a veces se traspapelan las cosas, surge algo más, alguna noticia, alguna circunstancia que hizo que no lo reseñara. Pues son de Alemania formados en el 2017 o bueno, fue cuando al menos en aquel entonces empezó el trabajo de el mastermind de esta de este proyecto o banda. Es de nombre Noise y si les suena el nombre de Noise, pues bueno, tienen razón porque tiene otros dos proyectos y uno que sobre todo se ha vuelto muy exitoso y muy nombrado recientemente que es Canon en Fever. Noise se encarga aquí también en este álbum de todos los instrumentos. Ya en vivo y se dice que mucho este año va a empezar a trabajar, a hacer presentaciones en vivo. Tiene a gente que lo acompaña que también trabajan en Canon en Fever con él. Ok, bueno, hasta ahí. ¿Qué tiene este trabajo que se llama Legacy, que viene a ser el cuarto? Son nueve canciones, 41 minutos, 22 segundos. Para todos efectos, es económico el trabajo. Y tengo que decir que es absolutamente disfrutable de principio a fin. Es una producción muy exitosa porque puedes escuchar perfectamente bajo, guitarra, batería, vocales, todo está presentado de una manera bastante equilibrada. A tal grado que te sorprende porque normalmente el uso en el black metal, porque esta banda no podemos definirla más que de black metal puro, con algunos tintes melódicos. El black metal generalmente cuando trabaja sus guitarras, a veces se entierra para efecto de dar mayor frialdad o sensación más de misantropía en el tono de la guitarra. Se oculta un poco el bajo y aquí no, aquí el bajo inclusive se escucha bastante cálido. Es un bajo sencillo, no es un bajo sumamente elaborado que haga muchas líneas, porque está cumpliendo su función únicamente. Pero el hecho de que esté presente añade mucha textura a lo que estás escuchando. Es un álbum exitoso porque se atiene a fórmulas ya muy probadas y las perfecciona. Con decir esto es que se hace una buena, no solamente producción, sino también una buena composición. Si vas, el hecho de que logres un álbum haciéndolo melódico no significa que esas melodías vayan a ser agradables al oído o siquiera memorables. Y eso es lo que sí Nonesteus ha logrado en este trabajo. Todas y cada una de las piezas son sumamente memorables y todas pueden disfrutarse a manera individual o las puedes disfrutar en su conjunto. Como el trabajo es económico, no es tan largo, se da una escucha muy fluida a lo largo de todo el álbum y todas las melodías tienen digamos que cierta interconexión entre sí. Las vocales de Nois son muy potentes, te ayudan a recitar oscuras historias que en este caso agarró inspiración en el Antiguo Testamento, pero pues tuvo la idea de decir bueno, vamos a hablar sobre cosas que suceden en el Antiguo Testamento, pero qué tal si le removemos la presencia de Dios. Entonces ahí es donde tú descubres que estas historias bíblicas que están aquí presentes, pues a veces son exageradamente brutales, humanas e inclusive sádicas. Qué tal si no, si Ángeles no vinieran a rescatar a Lo y su familia y pues terminaran violados por esa turba somita, no? Hasta que Anijo sí, sí, sí está muy, muy, muy severo y con la convicción en la que Nois en sus vocales logra transmitir el mensaje aunado a estas guitarras que pues utilizan el tremolo a su máximo efecto y con una producción en batería que ahí es donde está el detalle. Esa producción en batería es muy efectiva, da mucha frialdad, pero también inmediatamente te causa recordar a otra banda que en este caso pues viene a ser EMWA o MGLA o como le quieran llamar porque cada quien le quiere dar el nombre distinto a esta banda que ha sembrado obviamente tremenda influencia en los últimos años en la escena del Black. Pero bueno, como ya dije, la producción bien trabajada hace que sea todavía más memorable. Logra dar brillo a todos los instrumentos, particularmente el bajo, pero la batería se siente realmente apabullante. La forma en como trabaja sus platillos, te das cuenta que ahí es donde está la principal influencia de MGLA, EMWA. No tanto en lo melódico, porque aquí siento que es mucho más melódico y más cercano a otra banda que tiene ciertas sensibilidades también de EMWA, que es WADA. Las comparaciones pues van a ser obvias. Si tú eres una persona que idolatras y aprecias mucho lo que hace EMWA, esto es totalmente para ti, altamente recomendable, con un toque germánico y a veces inclusive militante. No por nada pues su otra banda, que también le está pegando mucho al señor noise que es Canon en Fever. Pero bueno, estas escuchas que le puedes dar a este álbum, entre más les das, más delicioso se te va a hacer. Yo lo considero un trabajo sumamente exitoso por eso, porque en ningún momento te aburren, en ningún momento lo sientes tedioso y el álbum no sobrepasa su bienvenida porque solamente dura 41 minutos. Si esto se hubiera ido a 55 minutos o una hora como es mucho la moda, hoy en día sin lugar a dudas empezaría a ser un poco empalagoso. Pero justo en el momento en que empiezas a decir aquí está el pleno éxtasis, termina el álbum. Tiene algunas notas limpias que realmente sientes absoluta desolación y tristeza. Y tiene por ejemplo al final también una pieza que me hizo recordar un poco a los males del mundo por la utilización de una voz distorsionada, recitando pasajes un poco misteriosos que hasta en cierta manera sí te hacen sentir mucha tristeza. Buen trabajo que yo le daría una calificación pues de un 8.5 a 9. Sin lugar a dudas es de lo más destacado del año pasado. No creo que hubiera logrado estar en mi lista de lo mejor del año porque yo generalmente en lo mejor del año califico puros o pongo puros trabajos que van del 9.5 a perfección absoluta que es el 10. Pero un 9 sólido es envidiable para cualquier banda, sin lugar a dudas. Tengo mucho interés desde luego de ver a Noise con Canon en Fever o con Nones Deus, cualquiera de los dos. Inclusive por ahí tiene otro proyecto que ahorita hasta se me olvida cómo se pronuncia porque tiene ahí una letra que vio simple y sencillamente. No sé cómo pronunciar. Leipa o Leipa, Leipa. No sé cómo se diga. Pero eso también me interesa escuchar porque todo lo que ha producido este cuate en sus trabajos ha sido de gran calidad. Entonces es la recomendación para el día de hoy. Muchos de ustedes seguramente lo han visto este trabajo que ha sido presentado como lo mejor del año en muchas listas. Pues bueno, aquí no quisimos dejar de comentarlo. No hubiera logrado entrar en la nuestra, pero sí, sí lo considero de muy buen calibre pese a que no es lo más original que ha salido por ahí. Entonces escúchenlo, también háganos sus comentarios acá y les agradecemos mucho. Nos vemos. Gracias.